Él lo sabe mejor que yo, lo va a explicar mejor que yo y vamos a ver para dónde vamos, porque acá el problema es quién le pone coto a esto. Gabriel Mariotto, un gusto saludarlo. Jorge Chamorro, ¿cómo nos va? ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes, un gusto escucharte y muchísimas gracias por la comunicación. No, no, al contrario, yo estoy muy angustiado, la verdad, muy preocupado, porque no me cabe duda que esto termina mal, es un círculo vicioso que no tiene salida, lo quiero escuchar a usted, por supuesto, pero por otro lado me preocupa, yo no veo, creo que Cristina salió a ordenar la tropa el otro día porque está viendo esto, dice, si no nos ponemos de acuerdo acá, ni juicio político, que vamos a parar alguna ley, no podemos parar institucionalmente, y la gente va a salir en algún momento a manifestarse y quién va a conducir eso, no sé si estoy bien enfocado, Gabriel. Bueno, sí, en términos generales sí, porque hay que discutir, la oposición debe discutir el rumbo de la Argentina y proponer el rumbo de la Argentina. El gobierno de Milley atropella con estas políticas neocoloniales, coloniales, del interés del capital financiero, defiende a los ricos y ataca a los pobres, y son recetas históricas. Las recetas de 1806 y 1807, ellos las disfrazan, estoy hablando de las invasiones inglesas, pero ellos disfrazan que son recetas nuevas, y son absolutamente viejas. Es la codicia que tiene el capital financiero con los bienes que tiene la periferia, en este caso Sudamérica, en este caso Argentina, las riquezas que tenemos bajo el subsuelo, petróleo, litio, lo que fuese, y los campos que generan alimentos. La Argentina tiene lo que el mundo necesita, repiten distintos sectores políticos, precisamente energía y alimentos. Y nosotros decimos, la Argentina tiene lo que los argentinos necesitamos, los que vivimos en esta patria necesitamos primero. Entonces, creo que estas políticas coloniales entreguistas que lleva adelante mi ley, que están insinuadas en el DNU y en la ley ómnibus, o como se llame esta, que tuvo media sanción de disputados el otro día, esas políticas coloniales se pueden presentar como algo novedoso y esperanzador, digo entre comillas, porque los últimos gobiernos, incluso los últimos gobiernos, ha sido muy malo, y no ha puesto blanco sobre negro la discusión de la Argentina, ha tenido políticas absolutamente condescendientes con el Fondo Monetario Internacional, que se empatan a las políticas de Mauricio Macri, que tomó la deuda, el gobierno de Fernández la convalidó, el bloque, nuestro bloque, que muchos hombres y mujeres de nuestros bloques en Senado y en diputados votaron a favor del acuerdo con el fondo, yo creo que ahí se pulverizó la base electoral y generó una gran frustración, esa frustración se canalizó en la no política y esa no política la capitalizó Javier Milei, pero digo, si no discutimos deuda externa, si no discutimos comercio exterior, si no discutimos nuestros puertos, si no discutimos energía, el otro día Cristina habló mucho de energía, me pareció muy bien, que hablen de los temas, no que hablen de los nombres y de los egos y de los cargos, sino que hacia dónde vamos, incluso Cristina dijo en el último gobierno no pudimos hacer nada de esto que ella estaba desarrollando, desarrollando. Bueno, creo que hay que discutir qué se va a hacer en esta emergencia, porque la bola que se está generando de descontento, de desánimo, de frustración, va a llevar a la Argentina, a la sociedad argentina, a niveles que ya también conocimos cuando el 2001, y bueno, habrá que salir de este pozo con políticas claras, y políticas claras quiere decir que el pueblo y el Estado argentino tomen los resortes de la economía, no que queden en manos del capital financiero, de los intereses de aquellos que vienen a invertir, supuestamente invertir, para después utilizar esa inversión como una bomba de succión y llevarse las riquezas a paraísos fiscales, esto es algo que ya lo hemos conocido, por eso digo 1806, 1807, porque tiene que ver con esa Argentina colonial al servicio de un diseño en el extranjero, bueno, esto hay que resolverlo acá en la Argentina. Ahora Gabriel, en el día a día, porque mientras tanto, el hombre, DNU mediante, ley de bases, todo sigue avanzando, sigue aplicando un ajuste salvaje neoliberal de los peores de la historia, y mientras tanto en el Senado, ¿usted cómo ve la posibilidad en el Senado? ¿Se puede frenar ahí? Yo creo que hay que frenar en diputados el DNU todavía, eso todavía estamberemos, faltaban pocos votos, sin embargo el gobierno se encargó de sancionar, o darle media sancionada a la ley ómnibus en diputados, lo que es un retroceso. El DNU hay que voltearlo en diputados, se volteó en el Senado. Ahora está la ley ómnibus para ir al Senado, y el gobierno está coqueteando con distintos gobernadores de todas las fuerzas, bueno, en la Libertad de Avanza no tiene ningún gobernador, pero sí tiene aliados en Cambiemos o en Juntos por el Cambio, y tiene algunos gobernadores del peronismo que también le prestan el oído. Yo creo que ahí es imprescindible que en el Senado no pase, que se le ponga freno. Y si no se le pone freno en el Senado, se le va a poner freno en la calle. Nosotros venimos de una gran marcha a favor de la educación pública el 23 de abril, venimos de una gran movilización ayer el 1 de mayo, y en la agenda del plan de lucha de la CGT y las otras organizaciones sindicales, está el paro del 9, el 9 de mayo. Entonces, ese plan de lucha que votó el confederal de la CGT cuando el paro del 24 de enero está vigente, está activo y marca el rumbo o la agenda de ir canalizando este desencanto en las calles. Yo creo que ahí es donde va a estar realmente el hecho político, que va a tener que tener su espejo institucional en las cámaras. Yo veo que después de la marcha del 23, cómo han votado, hablo con Villa, opositores, me lo pregunto, opositores, han votado a favor de la ley Omnibus, vectores de la Unión Cívica Radical. A mí me parece absolutamente traído de los pelos, tiene que ver con otros intereses, seguramente hay otros intereses. No se está analizando la Argentina desde el punto de vista de lo ideológico o de los intereses genuinos de la patria y de la nación, sino son intereses absolutamente sectoriales, personales, prebendarios, porque veo que hubo tantos discursos que ponían el grito en el cielo y sin embargo después levantaban la mano acompañando el proyecto de Millet y nos parece absolutamente descabellado. Yo creo que la calle va a ordenar, hoy estoy confiando más en la calle que en lo institucional, la calle va a ordenar en el término para que diputados y senadores sepan que la sociedad, el pueblo argentino, me gusta más hablar de pueblo que de sociedad en este caso, el pueblo argentino movilizado, descarnado, caído de la línea de flotación, abajo de la línea de flotación, trabajadores que cobran menos de lo que cuesta la canasta familiar, miles de desocupados, aumento de tarifas que dejan a las pymes absolutamente tambaleando, esos sectores jubilados, jubiladas, estudiantes, esos sectores protestando en la calle van a ser una referencia para que en lo institucional, diputados y senadores, diputadas y senadoras, no hagan negocios personales, sino que obedezcan a aquello que el pueblo está insinuando. Bien, la última, Gabriel, el problema es en la calle, si no hay una conducción, y eso es lo que pregunto, va a terminar que se vayan todos y termina, no sé, Victoria Villarroel conduciendo, o José Luis espera a la gente en la calle. No, del conjunto surgen los emergentes, del conjunto surgen los emergentes. Mirá, yo confío mucho que no hay un salvador externo que viene a ordenar, sino que de la construcción colectiva, de la amplitud que tiene la base social de nuestro pueblo, surgen los emergentes. Entonces, el 17 de octubre, para hablar de la revolución social en la Argentina, no vino Perón a ordenar lo que la plaza estaba reclamando, sino que de esa plaza emergió Perón. Y entonces, es como que no tenemos que esperar un marciano que nos venga a ordenar, no, digo un marciano, alguien, un extraterrestre en categoría de dirigente, sino que de esa crítica, de esa manifestación, de esa protesta, van a surgir los emergentes que van a encauzar esta situación. Excelente. Y creo que es imprescindible, creo que es imprescindible que el orden de la construcción política surja del programa, de una idea, qué vamos a hacer con esos términos, en esos términos, ¿no? Deuda externa, comercio exterior, servicios públicos, energía, mundo digital, cuál es el rol del pueblo y del Estado argentino en esos aspectos. Y ahí vamos a encontrar el camino. Clarísimo. Bueno, me deja alguna esperanza, porque la verdad que vengo bastante cascoteado últimamente. Gracias, Gabriel. Estamos iguales, Jorge, pero de la desesperanza, de la frustración, hay que transformarla en fuerza para la reconstrucción. Excelente. Clarísimo. Gracias, Gabriel, como siempre. Gracias, Jorge. Un fuerte abrazo. Abrazo. Gabriel Mariotto, ex candidato a presidente, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, agreeable, aren¬. Com licencia, exiliación, en el 97% de la provincia de Buenos Aires,